El objetivo es lograr detener chicos en el proceso que está manejando el Aston Villa en cuanto al fútbol se refiere. Por eso Cristian González de visita en Buenaventura con la invitación de Christopher Moreno para ese gran proceso de observación de los jugadores que están en el terreno de juego por medio de este gran hombre del fútbol como es Moreno. Que esa gran amistad que se tiene con Christopher desde un tiempo atrás, día a día se fortalezca y podamos contar con chicos de sus canteras para el proceso de Aston Villa que es una institución que hoy por hoy se ha ganado un nombre y tiene unos objetivos fundamentales como son la selección, potencialización y promoción de jugadores del fútbol nacional e internacional.